Hola a todos, ¿cómo les va? Esperando que anden muy bien. Les saluda Fernando Palomo, al lado de Mario Kempes, en el Municipal de Ipurua. Morales. Una pelota regalada. Sigue adelante, buena conducción. Ahí van las pelotas en el área. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. Pase bastante peligroso. Tapó bien la defensa. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ha pintado el árbitro, ¿será que saca tarjeta temprano? Interceptando el pase. Cuidado con esto y puede ser. Fue a bloquear el disparo. Se cruce y lo ha tapado otra vez. Pelota que se va desviando, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí se le fue la bocha. Ojo con este pase. Y ahora, centro que queda en el rival, pero no le dejan el peligro. La pelota que se escapa por el costado. Ahí saca de manos. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Esto puede terminar el gol. Se cruza bien para tapar la pelota. Si fuera por motivación, Modesta hinchada a su equipo, lo llevaría en andas a los triunfos. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Corta bien esa pelota. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Morales. Hermosa asistencia y peligro. Ahí está corto el cintro, pero tiene que salir. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Hay peligro en el pase, ojo. Y ojo que los pueden definir. Rechazas en el juego. Llegaron a presionar arriba al jugador. Fácil recuperación del balón. Svansteiger. Morales. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Gol, si puede ser. Buen disparo. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Svansteiger. Esa pelota es buena. Cuidado. Svansteiger. Svansteiger. Valor interceptado. Han completado la jugada. Hace bastante peligroso. Clarito para que levante el servicio. Contundente intercepción. Contundente intercepción. Se apoya en la raya. Balón cargado de peligro. Ahí van las pelotas en el área. Han regalado la posesión. Están presionándolo en el fondo. ¡Bol! 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 Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Llegan a sacarle la pelota. Pero sigue perdida. Cuidado con el que puede ser. Llegan muy bien a reventarla. ¡Bol! Svansteiger. Svansteiger. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Parece que la pelota quema. La han regalado. ¡Bol! Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ni cerca de lo que esperaba. No. La ventaja es mínima. La gran rivalidad que existe entre dos equipos. Creo que el segundo tiempo va a ser muy emocionante. El árbitro que va a ser muy emocionante. El árbitro que va a ser muy emocionante. Que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Mendoza. Se viene bien pegadito a la raya. ¡Ojo con este pase! Y ahora la tapa pero queda ahí. ¡Uy qué mal pase dio! Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido. Pero en los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosas. Pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosas diferente. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Fabulosa entrada acabamos de ver! Ha recuperado ya los pelotos para su equipo. ¡Bien abierto! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Le pegaste horrible papá! ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! Hay que estar concentrado para hacer lo que hace esta defensa. Presionar de esa manera. Rodríguez. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ese jugador estaba adelantadísimo! Svansteiger. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Hermosa asistencia y peligro! Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro. Pero Juan apretada, que era la jugada, era una oportunidad clara. Svansteiger. ¡Hace bastante peligroso! Mendoza. Una pelota regalada. ¡Gron Posi puede ser! Le pegó con furia la pelota, que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Morales. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Cuidado con esto y puede ser! Mendoza. Tiene mucho espacio por la banda ahora. ¡Ahí van los pelotes en el área! ¡Mal bajar el arquero! Rodríguez. ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Como robarle un caramelo a un niño! Svansteiger. ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Esa viene la oportunidad! Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Ojo con este pase! Y ahora, sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiera, le tiran un peluche. ¡Como robarle un caramelo a un peluche! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Ojo con esto que puede ser! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Para reponer la pelota desde el costado. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Y no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya. Los jugadores quieren. A ver si lo consiguen. Empate en el partido. Lateral. Va por afuera. ¿Será que se mira el gol ahora? Ojo que le va a levantar la área. El árbitro acá deja seguir. Y hay espacio para meter el cintro. Hay falta y la señala bien el señor referee. Señores, todo el equipo buscando el empate. Último, Miro libre. Atento con el pase. Bueno. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Uh, le parece. Observe, feliz. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Se puede generar la jugada que empate el partido. Jugada que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Sacó el balón y la pelota le cae al contrario. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Llegó la bocha a la área y la rechaza. Svansteiger. Ahí va, habilitado para definir. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Ahí va la pelota y pinta bien. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Así llegamos al final del partido. Han logrado el triunfo, la admiración de todos. Es imposible no llamarlo sorpresa. Nadie se imaginaba que un rival tan débil le ganara a uno tan poderoso. Un triunfo muy valioso. Un triunfo muy valioso. Un triunfo muy valioso. Un triunfo muy valioso. Hay una vez que resp traditiones. Un triunfo muy valioso. O Gracias por ver el video. 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 Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Perdieron la pelota. Rodríguez. Ojo, señores, Morales. 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 Perdieron la pelota. Morales. Le ha sacado el balón. Con el libro de la pelota. Rodríguez. Rodríguez. Ahí va la pelota. Morales. 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 Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo. ¿Ya lo vieron como tapó la pelota? ¿Será que se viene el gol ahora? Brillante el arquero. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Llueve el córner al centro del área. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llega esa pelota. Yo no sé si son dos equipos muy parejos. O es que se tienen mucho respeto porque acá nadie está arriesgado. Ojo con este pase y ahora, y ahí le pega la pelota. Ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Se cruza para... ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Una jugada que no pudo tener mejor premio. Desde que patearon el córner desde la derecha se sabía, tenía que ser medio gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ha estado espectacular recuperando la pelota. ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Cuidado con esto y puede ser! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. ¡Swansteiger! Un poco de hielo en las manos del arquero después de esa tapada. ¡Córner al corazón del área! ¡Y la pelota amarito le llegó como un peluche! No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Grompo! ¡No se puede decir! ¡Vamos, ya que busca el espacio! ¡Tapa el arquero y sigue! Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Era buena la intención, pero les cortan el balón. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Ha sido una linda primera parte, Mario. Mucho más no se les puede pedir a estos dos equipos que luchan por igual por la tenencia del balón y además generan ocasiones de gol con ella. Sí, la verdad que el partido que estamos viendo es muy parejito. Los dos saben qué hacer con la pelota en los pies, pero hay uno que se está acercando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira de gol! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ha topado bien esa pelota! Jueguen por el carril de afuera ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo con este viene! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero, los goles son los que marcan la diferencia Y con esto la pizarra 2 a 0 Llega cortando bien y recupera ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! Ahí llega la ayuda Le han perdido la pelota ahora Ahí están buscando el contraataque Mendoza Anda y ve, la pelota te está esperando Anda y ve Rodríguez ¡Entró gol! ¡Gol! ¡Gol! Es un deporte de equipo Mario Pero ahora hay que caerle encima solo a uno parece Es lastimoso lo que vamos a decir Fernando Pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Esa pelota es buena, cuidado ¡Qué buena! Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio De aquí en más 30 minutos le quedan al partido Ahí van las pelotas en el área ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Groon pelota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no, se lo empata! No ha durado mucho la alegría de los contrarios Responden rápidamente anotando gol ¡Qué poquito dura lo bueno! Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! Es un artista con la pelota Nuevamente una pelota El compañero no regala una Después de una buena serie de toques Perde la pelota Trán corto defensivo Enorme la categoría detrás de esa pelota Cuidado que puede terminar en gol Sin problemas el balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Ojo con este pase Y ahora Esto puede terminar en gol Sigue ganando terreno con la pelota Es buena esa pelota Muy apretada jugada Pero el árbitro decide levantar la bandera Svansteiger Morales Muy cerca Tapa el arquero Pero la pelota sigue Pelota que se escompa por poco A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que son sus compañeros Por favor Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Buena pelota por la banda ¿Será que se viene el gol ahora? Han llegado muy bien A quedarse con la pelota ¡Gompossi puede ser! Aleja la pelota de su portería Sin duda alguna Esto es falta Pase bastante peligroso Hay peligro en el pase Ojo Y ahí le pega la pelota Interviene bien Pero la pelota sigue el juego Perdieron la pelota Marietta Muy buen balón A la espalda de la defensa Mirá Marietta Lo que le tiraron Un peluche Esa pelota se va por el costado Ahí lateral Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Cuidado con esto Y puede ser Asa Enorme Ese arquero Que es el hombre de una Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor Para el final El córner Lo juega en el corto Buena acción defensiva Es mucho mejor Conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa Balón que queda en la mitad de la cancha Atento a que se ve el contraataque Este equipo que no pudo concretar Nada en el contragolpe Morales Tiempo y espacio Para meter el balón Han adicionado Tres minutos más Al juego Ojo que este tiene potencial Ahí van las pelotas En el área Hay varias opciones Se levanta el centro Mostra el centro Y gol Que mejor manera De terminar un partido Con un golazo Y ahí cae el gol Mario Como para hacer la alegría Mayor Pero que tengan un poco De respeto con el rival Hoy ya les cayeron Varios en los otros Sí, era la guindita Que le faltaba al postre Este gol tampoco Va significando mucho Pero sí una gran goleada Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Sonido de saludo Sonido de saludo Sonido de saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve, Rodríguez, entró, gol, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!